...al cobro de cupos a trabajadores de construcción civil en San Juan de Miraflores. Y no solo ocurre ahí, en Villa El Salvador, cayeron también dos peligrosos bujieros que eran el terror de los conductores. Ahora le alquilo mi vehículo, yo le alquilo a ese niño mío, yo soy taxista. ¿Tú eres taxista? Soy taxista. ¿De quién necesita el arma? No sé, si yo le alquilo a mi vehículo. Bajo la fachada de taxista y negando que el arma de fuego sea suya, así pretendía engañar este presunto sicario a la Policía Nacional, que lo intervino cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la urbanización Pampas de San Juan, en San Juan de Miraflores. Se trata de Luis Antonio Herrera Cárdenas, de 35 años, presunto líder de la banda criminal Los Fantásticos del Pacífico, dedicada al cobro de cupos a trabajadores de construcción civil. Este sujeto, con antecedentes por robo agravado y microcomercialización de droga, es acusado de acabar con la vida de James Martínez Calero, sujeto que pertenecía también a otra banda de construcción civil. Esta banda criminal, con la de la banda del fallecido, tenían una punta por la hegemonía del control de la extorsión en las obras de construcción civil, acá en la jurisdicción de San Juan de Miraflores. Durante su intervención, a alias Colita, se le incautó municiones y droga, además del vehículo que tenía cuatro impactos de bala, orificios que fueron cubiertos con stickers. La banda de Colita, encabezada por este sujeto, aniquiló el 24 de febrero a James Martínez Calero. Pero aparte de eso, por los antecedentes y por lo que se le incautó y comisó, también se dedicaría a la microcomercialización de drogas. Pero los operativos no se detienen. En Villa El Salvador también cayeron Jorge Luis Morales Benavente, alias Tijeras, y Jean Paul Vidal Albújar, Loco Paul, presuntos integrantes de la banda criminal Los Bujilleros del Sur. Estos sujetos, que parecen estar orgullosos de su delictivo accionar, operaban en las avenidas principales, bajo la modalidad del bujiazo, y utilizando máscaras de payaso. Estos sujetos tienen tres modalidades específicas para cometer sus ilícitos. El peine, vehículos estacionados, eran hurtados en la jurisdicción de Villa El Salvador. El bujiazo, en banda agarraban y en las calles o avenidas principales, donde había tránsito, aprovechaban el congestionamiento para atacar a sus víctimas. Y por último, también se dedicaban a la microcomercialización de drogas. Ellos llevaban una mochila donde se encontró una réplica de arma de fuego, bujías, carteras y celulares de sus víctimas y droga. Los detenidos permanecen en la de Píncri de San Juan de Miraflores para las diligencias de ley.